Hola a todos, soy Unions de Manzy Tower Ven que guapo, igual de guapo que el dueño Estamos con... Oscar Rodríguez, ganador del turno de Digimon Jugando... No, no es cierto Se parece Jugando Mastemon Ahí esta la Mastemon Y nos va a explicar como funciona su baraja A ver Oscar, como funciona Bueno, principalmente, como todos, muchos ya conocerán Como esta la dinámica de Mastemon En este caso Yo lo juego con los 4 Gatos Yo pienso que es obligatorio jugarlo con los 4 Gatomones Para rápidamente acelerarte Y llegar a ser la Mastem Los Gatos Además de ellos Lo que uno esperaría encontrar primero Serían Lady Devilmones Para evolucionar por uno Hacer el loot de 3 cartas Bueno, de 3-2 Y por si acaso, porque nomas tengo 3 Lady Devilmones Yo le metí también un Devilmon Me agradaba mucho este mono por Varias cosas Como ahorita se esta jugando mucho El Digimon de Shodmon Con 15 Tamer De muchísimos Tamer Si Esto en juego Al menos te ayuda a que lo limites un poco En el tiempo de hacer sus acciones Digo, no los limita tanto porque Hacen todo muy rápido Pero es una ayuda Y del otro lado Del lado de lo amarillo Lo juego con 3 Angel Bomones Del Deck Por el Security más 1 Es muy bueno tener el Security a tu disposición Y aparte De vez en cuando Poderle negar los ataques a tu oponente Bueno, no negarlos Pero al menos hacer que no te cheque seguridad Es muy buena idea Y 2 Magna además de eso Antes lo jugaba con 4 Este Se me hacían un poquito mucho Creo que entre 2 y 3 es lo ideal Ok Y además con 2 Lucemones También, antes lo jugaba con más luces Pero a veces este Como que tener muchos ladrillos en la mano No es tan agradable Es muy buena opción Eso es de los lados de Este, de lo básico De lo que normalmente se puede ver en cualquier deck Y adicional a eso Lo juego con 2 Maycrack Por 2 motivos La primera Más adelante ya verán la option Que llega a menos 6000 Y regresa a zona de 6000 Por eso mismo Y la segunda Porque como es nivel 5 Y es morado Me ayuda muchísimo a jugar la option Donde también sale Lucemones Por si no lo tengo a él Bueno, ella me ayuda Y ya con este Gatomon Cumplo los requerimientos Si me falta el morado o el amarillo Ajá Para el joggers Para el joggers, exactamente Y bien Las 4 más temones Este Yo no la jugaré así Si no fueran 4 Hasta si pudiera 8 Le meto 8 Pero pues no se puede Vamos Este Pero sí No Es muy indispensable tenerlas muy rápido Y hay veces que necesitas tener inclusive Más de 2 o 3 en el momento Para poder liberar el campo De otros niveles 6 Yo juego una Orphanimon Fallen Mode Me gusta mucho como funciona Me gusta que puedas hacer el recovery Y destruir un Digimon de nivel 4 o inferior Y aparte el ondilation te puede ayudar a recuperar a tus gatos O si necesitas algún otro mono circunstancial También funciona Y un Amastemon De la primera que salió Nomás porque está bonita No Nomás por eso está Porque tiene harta alterna Porque tiene harta alterna Para flexiar Y un Dexmon El Dexmon Es muy circunstancial Puede llegar a funcionar Como a veces puede nomás ver tu mano Pero hay momentos donde Este es muy buena opción Para muchas cosas que estén pasando en el tablero De Rookies Jot 3 Tapir Mod Porque lo único que espero que hagan es Pegar y morirse Para que me den la carta Y le quiten una seguridad O dame la carta En el peor de los casos 3 Psykemon Porque es el odio al Dexmon Es el odio al material Sí, al material save Al DXRox Al Crosshub Al Crosshub Es ese odio Así de que No quiero verte jugar nunca Solo por eso No tiene ningún otro uso Solo eso Nomás Nomás Ah bueno y también hay que encontrar A Bellstarmon cuando te las llegas a encontrar 2 Gasimones Porque no quiero que muchos Puedan llegar a ganar memorias Me pueden ayudar en algún momento De niveles 4 Jo 2 de Bimones De los Bloca Porque Principalmente porque tenía 2 slots Sin llenar Y No me estaban gustando Como funcionan los Wizzarmon Los que Eran nivel 4 Y de evolución En mi cuenta como Amarillo y morado Muchas veces no me gustaba Como funcionaban Así que le metí los Bloca Sí me han ayudado bastante Al menos en 2 o 3 ocasiones A no No morir Y por último De los niveles 4 Un Black Gatomol Por el Rush Sobre todo Porque con Master Esperas En algún punto Llegar a recuperarlo Y Que esto sea tu Finisher Ok Y Y también No está de más cuando Puedes hacer el uso del Retillation ¿Qué van a hacer? De las Options De opciones De opciones Yo juego las 2 Boost La amarilla Y la morada Solo juego una de cada una Esta por obvias razones Y esta porque Es Siento que más de una Es demasiado No me gustan No me agradan Y una se me hace Muy bien Ok Juego 4 Es Lo mejor que puedes tener Nunca está Este en particular Lo que quiero es De que en la seguridad Es Se encuentre todo De preferencia Al menos de que me hagan Este Delquetlán Y ahí ya lloro Pero con esto Puedo recuperar a Este Ah ¿De dónde están? Puedo recuperar A los gatos Puedo recuperar La Maycrack Como les mencionaba hace rato Y aparte A los A los Magna La lasaña Y eso Hace muchísima ayuda Para cuando Quieres tratar De sobrevivir Y aparte 3 Shows Degradation Estos Los tengo en 3 Principalmente Era por el odio Que le tenía al Famon Porque de repente No lo podía destruir Era con esto La única manera En quitármelo de encima Y Le dejé los 3 Porque me gustó Como funcionaba el deck Ok 3 El hombre está loco No Si Es odio a los monos Es odio de que no quiero ver a tus monos No quiero ver a tus Tamers No te quiero ver a ti Ajá Si el hombre está loco Nadie juega 3 de Darlay Solo él Solo yo Y veras como me han funcionado No tengo dudas Y de Tamers juego 2 TK y un MAD Ok El MAD Más que nada porque trato de recuperar algo A lo mejor Namaste El de Dexmon si salió en seguridad Y ya checó O algo que pueda ser este En ese momento Pueda ser sacar juego con él Pero pues si O sea el MAD lo puedes cambiar por casi cualquier cosa Pero los TK Para mí Son lo mejor Básicamente estás jugando un deck de combo Que controla al mismo tiempo O sea si Es todo y a la vez nada Y De huevitos Solo juego 4 Los 4 Dime Meramon A mí me gusta más como funcionan estos Porque como les decía Yo espero que el Tapir Pérez se muera No haga nada más No quiero verlo más en el board Más que me de cartitas Igual que a Simón Y ya por último el Cyborg De Cyborg Honga Simón Porque nunca se tiene suficiente odio a la memoria Ajá Otro Shows Degradation Porque nunca se tiene suficiente odio a los monos Por si Alphamon Por si Alphamon Por si Alphamon Dos este Avenged Kidmon Estos los tengo por Seekility Control Por Este Bellstarmon Y ya No No tienen otro uso Y ya la cuarta es un Un Proxy Bueno Es un Proxy porque este está horrible Es un Netherrealmon Y no lo he cambiado Pero es un Netherrealmon Ok Para tener otro Por también lo mismo contra Este Showsmon Showsmon Ok ¿Qué consejos le dirías a alguien que quiera armar esta baraja? Alguien que quiera armar esta baraja Atenle mucho amor Mucho cariño Porque puede funcionar Como puedes estar así como viendo Hasta como te dequeas Ya me ha pasado muchísimo Sí El deck tiene muchas cartas que se convierten en bricks Entonces Si te sale mal es normal Sí Sobre todo es muy normal que Abres manos donde A veces tienes a las 3 en la mano Y no tienes juego Ya Y Debes que recurrir al Mulligan Y debes que estar llorando a encontrar la cuarta Ya Sí Así que es tenerle mucho amor Mucha paciencia Y sobre todo eso Hay muchas cosas que Este Si bien Se pueden encontrar fácilmente en los decks Comprándolos Hay otras más como por ejemplo El de Dexmon O puedes no tenerlo No pasa nada Pero los Lucemones Y los Magnas Son algo que sí debes de tener De preferencia Porque son muchísimo Puedes jugar muchísimo alrededor de estas dos cartas Son caros y difíciles de conseguir Pero pues son la baraja Entonces Sí son importantes Así es Bueno pues muchas felicidades Oscar Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Denle like Este Escriban ahí Que otra baraja quieren ver Nos vemos en el próximo video Bye Bye